Y nosotros tenemos todo eso, el diario oficial donde el Congreso saca ese recurso para nosotros, entonces ¿por qué no nos lo quieren dar ese recurso? Y a nosotros no nos pensionaron al 100% como ellos decían, como en el diario oficial dice, al 100% al sueldo básico que el trabajador tiene y no fue así. Entonces nosotros le pedimos al señor gobernador que se ponga un poquito de este lado para que se dé cuenta de las cosas que estamos pasando como madres y padres de hijos de policías que murieron en cumplimiento de su deber.